Bien, muy buenos días con todos. Son un poquito más allá de las doce y media. Estábamos, el señor Molina y su equipo ha sido muy puntual, doce y cuarto ha estado acá, pero yo aproveché para invitarle un rato a la oficina a conversar. Y ahora estamos instalando ya formalmente este proceso de transferencia. Nos están acompañando por el lado de la municipalidad, el gerente municipal, el señor y el doctor Sergio Mesa Salazar, está Miguel Roa, también, que ve los temas tributarios, y está nuestra procuradora, la doctora Mariela González. Por el lado de ustedes, Lucho, me gustaría que tú seas quien presentes a tus funcionarios. Primero saludar al alcalde y a los funcionarios que conforman esta comisión de transferencia les agradezco, han estado todos puntuales. Vamos a comenzar el acto, quería presentar al licenciado Oscar Lozán Lullo y al doctor Pastor, Jaime Pastor, que nos acompaña, que me acompaña a mí en la comisión de transferencia. Muy bien, también tenemos algunos funcionarios por acá, están Rubén Parra, Sofía, la arquitecta, Fátima, si me ha ido el nombre, Fátima, y está también Chanita. Muy bien, son parte del grupo de trabajo de la transferencia también, ¿no? Entonces, vamos adelante con el tema. Le deseo el uso de la palabra al señor gerente municipal. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, efectivamente, la comisión de transferencia se instala hoy formalmente de acuerdo a lo que establecen las normas y ya se han estado llevando a cabo reuniones de carácter informal, adelantando alguna información y se han tenido reuniones con tres gerencias, pero se van a llevar a cabo en las próximas semanas reuniones con las demás gerencias de acuerdo a un cronograma que ya ha sido conversado con la gestión entrante. En ese sentido, también tenemos un cronograma de documentos entregables que se lo vamos a hacer llegar para su aprobación y tenemos la documentación que obra acá, señor alcalde, que es la documentación que establece la Contraloría General de la República que se haría entrega a la comisión de transferencia entrante. Hay un documento que yo había firmado. ¿No está acá? Ahí está. Sí, estos son los documentos y que se haría entrega a la comisión entrante. Tenemos un cronograma de reuniones también. ¿Podemos explicar de qué consta esta documentación? Sí, este documento es el anexo 4 establecido por la Contraloría General de la República que hay un informe de rendición de cuentas y transferencia y al mismo tiempo hay ocho formatos. Ocho formatos que han sido llenados por las diversas gerencias que están acá representados en el grupo de trabajo la gerencia de desarrollo urbano, la gerencia de finanzas, la gerencia de sistemas, la gerencia de obras públicas, la gerencia de autorización y control, que han llenado los formatos y en estas se encuentran cada una de la información referida a la municipalidad en los formatos establecidos por la ley y que se les hará entrega en este momento a la gestión entrante. Al margen, señor alcalde, de la información que aún cuando no es exigida por la Contraloría en los formatos adjuntos, pero que se le va a brindar con total transparencia a la gestión entrante de acuerdo a las indicaciones que usted ha dado. Entonces le hacemos entrega de esto a la señora Molina. Gracias. Alcalde electo de Miraflores. Recibo esta documentación, se la paso al señor presidente Oscar Lozano para que cumpla su momento de revisar. Asimismo, señor alcalde, hay un cronograma de reuniones que ha sido consensuada entre la gerenta municipal encargada hasta el día de ayer, la doctora Gloria Corbacho y el señor Lozano, para llevarse a cabo en los siguientes días reuniones con las diferentes gerencias de la municipalidad de Miraflores, entre el personal saliente, los gerentes salientes, y el personal entrante o la comisión de transferencia para poder exponer el trabajo llevado a cabo y los temas pendientes y las preguntas a que hubiera lugar por parte de la gestión entrante. Correcto. Veo que aquí se pone dónde van a desarrollarse estas actividades, veo las distintas oficinas, que presupone la presencia, por ejemplo, la gerencia de Administración y Finanzas presupone que va a estar ese día también la gerenta de Administración y Finanzas, y así como ello con las otras oficinas y con los otros gerentes. Esto sin perjuicio, como ya se ha mencionado, de algunos encuentros previos que se han tenido en una oficina que se ha dispuesto para poder hacer también algunas entregas y algunas exposiciones. Voy a correr traslado del cronograma para el señor alcalde electo, don señor Luis Molina. Asimismo, señor alcalde, se ha asignado el ambiente ubicado en la calle Manuel Tobar 255. A ese me refería, ¿no? Sí, que es la Casa de la Juventud Prolongada de Santa Cruz, en donde la Comisión de Transferencia Entrante tiene a su disposición para poder reunirse. ¿Están cómodos ahí? Sí, a ver. Bueno, tengo una observación, señor alcalde, y quería mostrarle que esta observación es positiva, agradable, porque en los días previos hemos sido atendidos a satisfacción por los gerentes y hemos aprovechado para poder pedir una información adicional que estoy seguro que nos están entregando y que te dé materia de las reuniones de trabajo ya específicas que vamos a realizar. En la casa del adulto mayor en Tobar, no en Tobar, se nos ha acondicionado un local, un espacio donde estamos en un ambiente agradable y que ya en los últimos 10 días he tenido ya varias reuniones. Así que por ese lado, nuestra observación está en el sentido de agradecerle las facilidades que usted ha incluido y que hemos podido ya estar utilizando. Esa es la idea, ¿no? Que sea una transferencia fluida, amigable, positiva, y que el foco de la transferencia siempre sea el ciudadano, ¿no? O sea, el beneficiado de que la municipalidad tenga una continuidad positiva. Sí, entonces vamos a levantar un acta que lo van a traer en este momento con los datos faltantes de algunos de los temas que se han hablado ahora para poder pasar a suscribir. Sí, doctora, por favor. Este cronograma es una propuesta. Se quedó para presentarla con cargo, pues si existe alguna modificación en la fecha, no la saben saber. Esto es solamente una propuesta. Si hay que modificar algo, también nos la podemos modificar, no hay ningún problema. Y en el acta solamente nos vamos a tomar un minuto, doctor, para terminar de completar sus datos. Y alguna otra apreciación que ustedes quieren dejar sentado en el acta y si es que va a haber información respecto a la conformación de sus grupos, que quieran considerarlo o consignarlo en el documento para que nosotros podamos proceder a imprimir y firmar el acta con el cual se había culminado la información. Muy bien. Este es el momento donde, como se dice un poco coloquialmente, se habla ahora o se cae para siempre, porque si no, tienen que traer el acta. No, no, trae el acta, no más como nosotros. Los grupos lo vamos a... Y cualquier cosa, si se quiere variar este cronograma, totalmente abierto para ponernos, digamos, de acuerdo y hacer que tengamos una fecha que pueda ser más propicia, ¿no? Si es que fuese el caso. La tomamos como la están proponiendo. Más bien, los requerimientos de información en las reuniones previas han estado más por el lado de las contingencias que se pueden estar dando, de tal manera que la transferencia la podemos estar haciendo ya de manera detallada. Pero, en general, no tengo ningún inconveniente para poder llevarlo adelante. Una última pregunta. ¿Algún correo electrónico para consignarlo en el acta, para intercambio de información? Claro que sí. Para consignarlo, por favor. O los han... ¿O? Los han... Sí, porque me cortó el acta. Ay, no, me haces un borrador. Pómalo en... No. Sí, efectivamente. ¿Pómalo en el acta, en el acta, en el acta, en el acta? Ah, sí, claro, claro. Por eso, ¿pareces este correo para esta coordinación adicional? Ahorita, te dejo. Perfecto, perfecto. Bueno, yo quiero agradecer por las atenciones de esta comisión. Creo que hay bastante silencio. La situación, un pacto de opinión, que debe ser amiable, ¿no? Ese es el fin. Y, bueno, estamos allá por concluir la reunión. Firmemos el acta y tenemos por terminado esta reunión. Sí, pues sí. Hasta... Hasta el día primero de... Según el cronograma que se ha establecido, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si hay algún otro comentario, algún otro tema. Si no, entramos en un cuarto intermedio hasta la firma del documento. Yo solo quería comentarle, señor alcalde, una de las preocupaciones que tenemos es poder culminar aquellas obras que usted ha iniciado y que esté todavía en su etapa previo. Ese es uno de los temas que nos interesa porque lo que le comentamos en un inicio es construir sobre lo construido y poder continuar con las obras que usted y su equipo han iniciado. Lo que queremos es que Miraflores pueda seguir engrandeciendo con lo que recibimos y con lo que nosotros nos hemos comprometido con el señor Luis Molina de cara a los ciudadanos de Miraflores en poder dotarlo también de una mayor infraestructura. Esa es una de nuestras preocupaciones y si es posible que nuestros equipos, sobre todo en el tema de las obras, puedan estar trabajando de la mano a lo largo de diciembre para que la continuidad se dé de manera efectiva y concreta. Es un tema que estoy seguro que lo vamos a estar realizando de esa manera. Muy bien. Hay que dar cuidado que así va a ser. Así va a ser. Esa es la idea también, ¿no? Que no hayan baches. No sé si hay algún otro tema. Entramos entonces en un cuarto intermedio hasta que nos traigan el acta y para la firma respectiva, ¿no? Azul o negro me dieron el azul. Ya vamos. Ya vamos. Bueno. A ver, así vamos. ¿Hay un solo juego o dos juegos? Tres juegos. Tres, ah, tres. Entonces, sacate los otros para que también se vayan firmando. Pásale acá al alcalde para que vayan firmando. Este ya está. Este ya está. Lo firmando aquí. Azul, este es azul, ¿no? Este es el azul. Le falta ahí, ¿no? Le falta él también. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, acá tenemos dos juegos ahí también. Bueno, mamá, ¿por qué vas a firmar lo de eso? Estoy como encargado de... Ah, ya, ya. Hasta le sigue encontrando. Estás firmando por encargo, ¿sí? Así es. Así es. ¿Esto también lo firmamos? No, no. Además se puede... Se puede avisar si quiere. Mejor lo avisamos para que quede claro de que ese fue el que se propuso acá. Le estaba comentando de que estratégicamente han puesto la primera reunión con una de las colaboradoras mías. ¿Con quién? Con Sofía. Ah, sí. ¿Con esa es Sofía? Acá está Sofía. Sofía trabajó con Óscar. ¿Sí fue eso? Sí, 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 sí. ¿Los otros más? Ahí. ¿Están todas visadas o una sola? Ah, ok. Si no, visamos una nomás y se acabó, ¿no? No, porque creo que queda una también para ustedes, no para nosotros. Nosotros tres. Ahora, ahora, ahora. Hasta luego. ¡Fágan, señor! ¡Gracias! ¡Gracias!